El hecho se presentó en el barrio Pescaíto de esa localidad cuando una mujer al parecer se ganó la confianza de la madre a quien le había brindado una posada por unos días. Supuestamente la fémina aprovechó en horas de la madrugada de este miércoles para llevarse el bebé en un vehículo con rumbo al municipio de Curumaní. El departamento de policía César se permitió informarle en las últimas horas que en el municipio de Chiriguana se presentó un caso de un rapto de un menor de dos días de nacido. Realizadas las indagaciones de este hecho se pudo establecer que la madre menor le brindó albergue y hospitalidad a una ciudadana de nacionalidad extranjera, la cual había conocido en el hospital local quien sería la responsable del tema presentado. El caso de policía inicia en el momento de que uno de los familiares de este niño informa a las autoridades de su pérdida, lo cual dio inicio a su búsqueda de inmediato. El producto de esta búsqueda se logra establecer en el municipio de Curumaní, barrio Alto Prado, a la ciudadana de nombre Adriana Magdalena Hortaga Barrios, quien fuese la que hizo el rapto de este menor. Reconocidos por los familiares, se logra generar el resalecimiento de derechos, la captura de esta ciudadana, y dejándola a disposición de la Fiscalía Local E22 para atender este evento. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.